El secretario de infraestructura Antonio Gali Fallad estableció que la remodelación de la ex hacienda de Xautla se iniciará trabajos en la vialidad de acceso, restauración, sistema eléctrico y sistema de saneamiento. Especificó que por instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle se llevará a cabo durante dos etapas para su culminación total en interiores y en infraestructura. Fue la fortuna de estar en el Instituto de Beneficencia Pública, ahí por los años 90 me tocó hacer el cambio a asistencia pública y ya pertenecía a esta hacienda y yo insistía muchísimo en el rescate de la misma. Estamos rescatando y numerando piedra por piedra para que después Orgullo de los Poblanos esté presentado en la superficie y ya no esté en el subsuelo como lo ha estado durante muchos años. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!